Creo que por ahí en lo que es fútbol, juego, nosotros no vimos mejor que partidos anteriores, ¿no es cierto? Lo único que nos enfrentábamos con el rival más fuerte. Pero bueno, creo que en todas las líneas se intentó jugar. Ellos hicieron los goles con errores nuestros. En el primer tiempo se jugó de igual a igual. Creo que la ventaja, o sea, por ahí podíamos haber sacado la ventaja nosotros antes, ¿no? Generamos ecuaciones y una lástima que ellos abrieron el marcador antes que nosotros, ¿no? ¿Y con el penal pudieron abrir el marcador ahí? Sí, por ahí es cuestión del juego, ¿no es cierto? Por ahí le tocó errar el penal. ¿Por qué no pateaste vos? Y bueno, es una decisión ahí del equipo, ¿no es cierto? Como es un equipo, seguimos ahí y bueno, mis compañeros me pidieron y bueno, les cedí a ellos que pateen, ¿no es cierto? Como a Oño anteriormente. En el segundo tiempo intentaron jugar, pero se metieron atrás y no pudieron ahí. Sí, por ahí creo que desde el primer minuto intentamos jugar, ¿no es cierto? Era lo que el DT nos reflejó antes del partido, ¿no es cierto? Morir en la nuestra, ¿no es cierto? Como dijo, salir a jugar, salíamos jugando. Pero bueno, por ahí como te dije, en el segundo tiempo, en el 1 a 1, generamos situaciones y no pudimos. Y ahí el error es nuestro, por ahí que donde ellos aprovecharon y ahí fue la ventaja de ellos, ¿no es cierto? Por ahí intentamos, intentamos, el equipo dejó todo, ¿no es cierto? Por ahí nos lastimábamos un poco, pero bueno, son cosas del fútbol. Ahora tratar de dar la vuelta a la página, trabajar y en la semana para poder sacar los tres puntos que vienen, ¿no? Duele, sí. Por ahí intentamos hacer nuestro juego, pero no tuvimos suerte, hasta el 1 a 0 estábamos bien. No terminó el primer tiempo y bueno, cuando comenzó el segundo por ahí, errores nuestros, llegan los goles ellos. Pero bueno, se intentó jugar, pero duele, duele, duele la derrota. Bueno, el karma de los penales sigue. Sigue, no podemos hacer, tenemos mala suerte en eso y, pero bueno, ya, o si otro patea, ojalá que se corte la racha. ¿Dudaste o le estaba elegido patear fuerte? No, yo siempre le pego fuerte, siempre. Entonces dije, le apunté y dije, va fuerte y bueno, no se dio. Estamos al lado en eso. Bueno, viene la segunda rueda, ahora no se pueden cometer muchos errores, ¿no? Viene la segunda rueda y bueno, esperamos ganar la Emo. Todos le ganaron, nosotros ya fuimos totalmente superiores y estamos confiados. El grupo está fuerte, que vamos a ganar el partido que viene y nos prendemos otra vez. Y cuesta, cuando vos perdés, cuesta hacer el análisis. Y bueno, para mí, viste, hubo momentos de buen fútbol hoy, que por ahí no veníamos rescatando de los partidos anteriores, viste. Tuvimos un poquito más de profundidad, por ahí no ligamos, nos venimos ligando en varios partidos que no venimos ligando, nos cuesta mucho. Pero, otra vez, erramos un penal y ellos juegan bien, viste. Es un equipo completo, mueven bien la pelota, son fuertes. Hubieron muchísimas pelotas divididas en el primer tiempo, que para mí tendrían que ser para nuestro lado. Que después, en el segundo tiempo, nos tocó a nosotros y ligamos una tarjeta, viste. Que por ahí esas cosas, no le culpa al árbitro en absoluto, pero solamente que por ahí, en decisiones similares, se tomó otra decisión. Pero después, bueno, para mí, un análisis en cuanto al fútbol, jugamos mejor que el partido anterior, mejor inclusive que el primero. Y creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando. Y lo bueno de todo esto, de lo malo, es que seguimos dependiendo de nosotros. Quedan tres fechas, son los rivales directos los que nos quedan. Y gracias a Dios, y ojalá Dios quiera, como le decía a los jugadores, la fecha que viene podamos ser mejor fútbol que el de hoy. Y sumar tres puntos, que nos podemos poner, depende del resultado de ellos, ponernos otra vez en carrera. Y sumar tres puntos, que nos quedan.